hola 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 miren esto llegué a king of games hace ratito con el deck que armé en este vídeo que aquí tiene otra miniatura porque no sé hice las dos y puse una diferente en twitter pero sí es el deck de el deck de goki el deck que armé con menos de 5000 gemas en el vídeo de hace un par de días entonces bueno les traigo dos versiones la que es con playmaker y una que pueden jugar con con isca en caso de que solamente tengan dos super éxitos cobra torcido entonces bueno vamos primero al que me llegó al king of games es el de playmaker este este más que nada se juega con playmaker por el tema de la habilidad del 3fx de dependiendo de con qué te estás enfrentando te puedes ajustar a activar uno u otro de los de las variables de los tres efectos no es el efecto es bueno es referencia a lo de las tres razones de por qué no puedo perder de playmaker no es bueno la vida empezamos por ahí selecciona monstruo link controles y aplica uno de los siguientes efectos a tu elección por solamente una vez hasta el final del turno de tu oponente ese monstruo no puede ser destruido por batalla hasta el final de bueno ese es uno hasta el final del turno de tu oponente no tomas daño de batalla envolviendo a este monstruo se prácticamente nunca lo usé ni creo que sea útil o sea que sea lo más útil y generalmente me iba entre ese el primero el de no se muera por batalla y más generalmente en más ocasiones el de intervenir puntos de vida en un monto igual al ataque de ese monstruo siendo que a veces el pinche goki que dejemos ahí con puede estar mamadísimo ha habido ocasiones en las que me he quedado con 13 mil puntos de vida o algo así entonces bueno es que también depende no si por ejemplo si te estás enfrentando a un personaje que sabes si tú vas primero y estás empezando personas que sabes que juego te casas onda que te ponen un jonahichi con red eyes o que te ponen un kaiba que de repente se la loca y en primer turno te baja chingos de dragones o incluso otro goki que llega a pegarte con el pinche mono en 8500 o cosas así pues puedes activar el de la vida y si ves que es un deck que te pone un monstruo mamado y que dices bueno el monstruo este que me va a poner me va a matar a mí a mi link pues bueno le pones el de que no se muera no ya es un poquito más cosa de pericia del piloto pero bueno ha triplicado con su prex como vieron en el en el opening necesitamos tres este güey es si tres in negociables y tres porque él cuando es convocado de manera normal puede convocar especialmente desde la mano de otro goki y este efecto de convocado por la venta de manera normal y bajar otro no es una vez por turno así que si tenemos más de una oportunidad de hacerle normal somos como por ejemplo con el efecto de esta santa hogar el ogro del trueno podemos volver a activarlo especialmente y él comparte el efecto de todo el resto de los locos de que si esta carta es mandada del campo al cementerio puedes añadir una carta coqui desde tu deck que tengo un nombre diferente a él a él o sea puedes añadir a la cobra al al 15 a las mágicas bueno un solo rey scorpio lo que rey scorpio pues bueno es bueno pero pues muchas veces puede llegar a ser ladrillos a la que quieres ver más es este güey pero lo llevamos porque necesitamos nombres entonces bueno el efecto es solamente que si tú controlas un monstruo boqui o no controlas un monstruo puede ser convocado desde tu mano sin sacrificios y comparte el efecto de los demás de buscar es muy importante aparte de los nombres que todos tienen niveles diferentes porque el rematch de diferentes nombres de hecho llega a ver ocasiones en las que abro con dos super existen o verga mismos niveles no sirve pero bueno goki twist cobra el cobra torcido él tiene este efecto interesante que como se puede activar en cálculo de daño a pesar de que tú lo que haces es quitar un monstruo el oponente no puede retirar el ataque que estamos en cálculo así que no hay replay del del ataque él puede seleccionar un monstruo boqui que controles incluso el mismo sacrificarlo y seleccionar otro boqui así que por lo menos tener dos al que le vas a subir y el que vas a sacrificar seleccionar un monstruo boqui y incrementarle ataque igual al ataque del monstruo que tenía este que sacrificar este no y comparte el efecto de bus de búsqueda y luego este goki en español murci cabezazo headbutt así dando de todos son jugos de palabras con llaves de lucha libre este me gusta el del que es headbutt como murciélago y cabeza por ese cabezazo que por eso es lo del músico cabezazo este tipo no se dice headbutt no pero con un lugar de la y tal el chiste es que bueno él puede descartar otro monstruo boqui seleccionará un poquito de controles incrementar su ataque en 800 y luego convocar este mes temen muchas veces en el punto de incrementarle pues no no es tan importante porque a veces lo hacemos intermedio en esta escalera link es más en el hecho de poner más nombres en campo para hacer búsquedas y pues también para realizar más más link aunque hay veces que si llega hasta el mono final de estos 800 no comparte el efecto de búsqueda con los demás y goki octo stretch que en español es octo estiramiento es una janta es una janta pero pues muchas veces puedes jugar con él no sin embargo manos brickeadas muchas veces se nos llegaban a salvar por él no porque pues dejas tu mono boca abajo ya lo matan tú realizas tu búsqueda buscas a loco estiramiento lo descartas para no morirte en todo caso y si no pues juegas con él al otro turno llega a salvarte pero y es más que nada por ser otro nombre no no llevo a ir a un club en el hecho ni siquiera me acuerdo bien qué hace aunque ahorita les voy a mostrar otra versión en la que si deberían incluir al menos uno no por el tema de los nombres así que pues bueno el octo estiramiento eso se tira hacer el daño de batalla o defecto a la mitad entonces si tú vas a recibir un daño que sabes que es letal cuando lo partes a la mitad no lo tienes este mono y comparte el efecto de búsqueda luego viene goki rematch esta carta nos la da por su vida este con isca y bueno y no mencioné los demás todos los amazón de la misma caja d en flames of the heart a los los n si los están re impresos en en otra pero da igual y en la selección box de super mini volumen 2 que como vieron ustedes una copia de los del ur y del sr porque dos de hecho las quería y así que pues bueno porque rematch nos la está con isca pero bueno es facilísima de obtener no es subirlo seleccionados gokis dos monstruos que en tu cementerio con niveles diferentes como carlos especialmente en posición de defensa sólo puedes activar un book y rematch por turno ok a veces el tema de por ejemplo con música a veces suponer más de uno en el cementerio y en campo puede ayudarte a que si no arribas exactamente los que ya usaste para poder después usar los efectos porque si bien el efecto de por ejemplo este superex no es una vez por turno el de campo el de búsqueda si es una vez por turno aparte de que nos ayuda en el combo básico de goki player making the same combo once once and again and again entonces pues bueno una cosa así cierta el mazo de lo que sufre es de que a veces le cuesta el combate no porque por ejemplo ya te gastaste tu book image y el oponente no se murió entonces de repente te rompe en el campo ya no tienes cómo regresar porque hay un ritmo y no hay manera de recuperarlo de cementerio claro que hay maneras de levantarse pero ya es un poco más difícil es lo que le cuesta rota bueno rota para buscar para alquilar nuestros nuestros goki de nivel 4 menor es no hay no hay secreto ahí un común porque muchas veces necesitamos interrumpir al oponente en sus jugadas para que no pueda regresar link sexys o lo que sea lanza prohibida para evitar los molestos warring point los buco común todo el back que nos pueda molestar a nuestro monstruo y que vaya a impedir nuestras jugadas link bueno la granza prohibida nos salva la vida no prefiero lanza prohibida por lo menos en este caso particular sobre el tifón o un ciclón del cosmos porque no realizamos una destrucción ciega más bien esperamos a que el oponente active y nosotros reaccionamos con la lanza para evitar el para evitar este pues la activa de bueno que nuestro monstruo se vea afectado no luego viene el movimiento final movimiento final esta también es vida de nivel igual solamente hay uno en el juego seleccionas un goki link que controles gana ataque igual a su rating por mi social al número de flechitas que tiene no además si atacamos oposición de este turno implica daño de penetración a tu oponente por el resto de este turno después de que suele destacar tan no puede ser ataques con muchos excepto con muchos goki solamente puedes activar una vez por turno el nombre de esta carta tengan mucho en cuenta eso porque por ahí se les puede llegar a ir y tengan un nightmare phoenix o un nightmare unicorn en campo y no va a poder atacar sin embargo muchas veces el mono se infla con 8000 y no hay necesidad de volver a atacar ok expended all die este viene en la caja más reciente esta es una gran adicional de goki no podría decir que o si lo disfruto ahora porque no lo estaba jugando yo goki yo lo jugué en tcg y se jugaba básicamente parecido pero pues había obviamente ya saben el formato diferentes las cosas distintas actualmente para jugarlo hay muchas otras cosas también que no están acá pero bueno el expendible de ahí es básicamente un balista squad con robo sacrificas un guerrero seleccionas una carta en el campo la estrés y si lo haces muy importante el y si lo haces la buena carta porque puede ser que nosotros activemos el débol de ahí y seleccionamos un monstruo y resulta que al monstruo le hacen lanza ya lo podemos destruir lo quitan lo que sea ya no lo pudimos destruir o una carta lo mismo ya no pudimos destruir entonces en ese caso no vamos a robar sin embargo ha habido hubo duelos porque no tengo guardados de pasar eso donde habría medio brickeado o con dos veces el mismo nombre al turno 1 y lo que prefería era ser bueno colocó en igualdad y boca abajo coloco mi goki boca abajo doy turno no turno del oponente procede a comenzar su combo se le interrumpe con él con el expendible al dain sacrificando el goki y buscamos auto estiramiento para no morir y ya siguiente turno ya siguiente pero ya tenemos 1 duelo el mejor turno ya tenemos jugada no es bueno 22 más que nada porque no caben los tres y porque además yo no tengo tres no creo yo creo que los tres sería ya demasiado sería excesivo no en el extra de que llevamos un negro y único ya sabe es un limpiador nos puede ayudar mucho aunque lo que normalmente vamos a querer hacer es al master hogar no bueno llevamos un goki de sasanda haga el thunder hogar no se puede llevar dos pero busca donde hacerle el espacio no él te lo da gobernista estropeo o sea él enfrentando en el portal que lo va a dar o cuando sale en el mundo de duelo por ser una carta gratis aunque pues a lo mejor que necesite estarle un rato ahí chingando al güey de nivel 40 ganándole pues es una carta gratis entonces si no si te hace falta el fénix y te hace falta el unicornio pues bueno podrías poner otro de ellos no la sirena porque pues les encanta tratarnos en el nivel el goki el logro maestro se ha mostrado el alma hito él es excelente él es el que queremos dejar en turno 1 y en turno 2 siguiendo segundos a que queremos llegar para evitar que nos el oponente nos vaya a pasar por encima no se pide dos o más monstruos goki recuerden es 4 lo que quiere decir que puedes usar por ejemplo un link 2 o un y 3 más otro 1 o 2 no ok una es por turno ni dije que hace este güey este güey es que sí si un monstruo a la que esta carta apunta es destruida por batalla o por efecto puedes hacer que esta carta haga gane y corte cientos de ataque el turno el siguiente el jugador en turno ok muy importante jugador en turno tu oponente también gana este efecto si es que lo dejas ahí del campo no el jugador en turno aplica el siguiente efecto mientras está este gusto es en el campo no durante tu fase mail puedes convocar normalmente desde la mano a la zona donde esta carta apunta un monstruo en adición a su trabajo como que sea normal no esto hace que no te puedas saltar los sacrificios o algo condiciones de invocación no pero sí que puedes hacer un examen al somo no de hecho lo ideal es volver a bajar un 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 suplex para poder volver a poner dos no entonces bueno es generalmente lo usamos de puente no sea lo vamos a poner y va a llegar el otro mono y con ese vamos a hacer link y se va a quedar el ormaito y ya no es el problema de que lo poniendo tenga su extra normal somos no pero podemos llegar a ser interrumpidos y ahí sí podría ser un poquito feo no que el oponente obtenga el extra normal luego boqui de crédito que éste viene en la caja de 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 circuit no 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 en la primera caja link donde viene los alam great ahí viene es una sr llevamos uno solo no creo que se haga falta los dos de hecho en en pvp jamás lo usé probando combos contra los npc es contra el portal si lo llegué a bajar algunas veces más para probar no su efecto es bueno pero nunca en pvp nunca nunca en toda mi subida desde leyenda 2 creo que estaba hasta tengo que nunca lo sé pero pues no dudo que hay momentos para sacarlo que todos los monstruos en el campo pierden ataque igual a su defensa obviamente a los links esto no les importa un huevo no tienen defensa si esta carta fuera a ser destruida por batalla o por una carta puedes destruir un monstruo a la que esta carta apunta en su lugar insisto el efecto es bueno pero nunca lo sé en el fin y ya saben petador de báculo y el último este también es subida de nivel de gónica así que no vamos a tener problema en imponer los dos el jet over en tibia solamente los monstruos o que muy importante solo boqui por eso es que llevamos por ejemplo a la sirena no muchas veces lo que queremos es quitarnos a la evil pero no nos conviene tal vez bajar nuestro boqui y hacer un aimer phoenix no nos conviene hacer la pinche sirena y luego ya hacer nuestras jugadas normales con boqui una vez por tú no puedes seleccionar una carta goqui que te controles destruye la y si lo haces cambia todos los monstruos en el campo posición en posiciones de la posición de ataque boca arriba si esta carta se envía del campo al cementerio puedes hacer que todos los monstruos goqui controles en este momento ganen 500 de ataque hasta el final de turno y es un hard one fuerte esto de que haga que los monstruos ganen este ataque puede servirte porque hay oponentes que sí este vuelo uso es para el link y entonces se va a un boqui de cementerio y se baila y activas el efecto de búsqueda y luego el de él en cadena porque vamos aquí en un link no hay como de nuestras cadenas él siempre va a ser cadena 2 van a pensar que muchos piensan que estás buscando con él y te lo pueden llegar a negar y pues es de bueno gracias por negarlo o sea no me afecta por eso es muy importante que aunque tu siguiente paso después de convocarlo a él de usarlo como ni aunque tú vayas a seguir haciendo esa instalación del link activo es el efecto no va a haber proponentes que se la traguen y desperdician ahí sus negaciones incluso los que saben jugar un poco llegó a pasar es como de ok ok lo que tú digas campeón hay algunas otras cartas goqui que no incluí como el campo no sé no no me convencían pero ustedes pueden probar a lo que es el abrazo de oso y el ironcloth tampoco los puse aunque existe la versión que me llevó aquí en un games generalmente es un mismo combo ahorita lo van a ver en repeticiones y la otra versión que desde las que les quería hablar es una con gónica que como dije puede ser a dos vueltas de la caja de la caja o una sola vuelta ahorita que tenemos los títulos y títulos en sueño y la habilidad o lo que sí es que van a necesitar tener por lo menos a este güey el all might pero esto ya le reduce el ida por el otro ogro está en la caja del salamán great no que nada más necesitas lo de una caja dos porque necesitas uno solo estos güeyes no incluso si no te sale lo el motorcito de los nightmare y eso por ejemplo por algún otro link que tengas ok si queremos hacer una versión más barata podemos quitar uno de estos quitar uno de estos y poner cartas relacionadas otro nombre goki nos vamos a por iron lo que haces tú durante el cálculo de daño cuando tu monstruo goki batalla con tu monstruo oponente puedes enviar esta carta desde tu mano al cementerio este turno tu monstruo goki en a 500 y si lo haces es inafectado por los efectos del oponente ok puede llegar a servir un nombre extra entonces el efecto de handtrap no es tan bueno como el de otro estiramiento pero puede llegarnos a servir no y ya puestos a incluir cosas miren 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 depende de depende mucho de que te encuentras si te encuentras muchos goki muy probable que el dark hall no te sirva porque te va a negar te lo va a negar y también por ejemplo si nos enfrentan si te encuentras muchos galaxy el galaxy no se va a morir entonces en ese caso en lugar de de alcohol te convendría ya que aquí tenemos espacio porque no les he dicho lo que la cosa de la vida pero bueno ya que aquí tenemos espacio podemos darnos ese lujo no puedes ponerle crack down puedes ponerle warning point puedes ponerle compulsory puedes ponerle dark roller no more de hecho hace rato me activaron dark roller no more de hecho yo lo estuve probando con dark roller no more y si soy sincero no siempre que lo robaba era de todo útil porque pues aquí lo que buscas es el otk no es como que le apagó el campo y no todos los textos como que no tengan coma que algunos y por ejemplo se activa salaman grave y se ríe de ti porque le rompes el campo en otro turno vuelve a empezar y te hace todo no entonces pues bueno diría yo que si en lugar de incluir el propio amor si se están encontrando muchos monos que existen destrucción o eso pues mejor vayan a por crack down compulsorios warning point y esas cosas no más que nada porque aquí tenemos el espacio ya que la habilidad esto sí es lo malo si optan por esta versión que solamente tiene dos de cada copia la habilidad nos va a poner tres monos el super ex el twist cobra y el rey escorpio a menos que ya lleves tres copias de ellos entonces bueno sí sí tiene sus tres copias puedes jugarlo así y nada más te va a añadir el rey escorpio pero porque no además la habilidad de mini vencer del túnel el duelo y el oponente obviamente va cantadito saber que tú estás jugando porque no en cambio con playmaker pues muchas veces piensan que es un hombre y todo no se juegan todo con solo playmaker pero bueno eso si tienen solamente dos copias la vida les va a dar un super ex un twist cobra y el rey escorpio no así que ayer parte del gran ogro no así que ya no están metidos de que esté así que pues bueno aunque el de que queden en 43 por escribimos otro mono extra y otra manera que está no para no perder tanto el tema de la consistencia no además si lo están jugando así pues si podrían plantearse el tercer está imprescindible por lo demás el extra de este igual sólo que como no llevo aquí al otro grupo metía el fireball pero podría hacer cualquier cosa así que vamos a las repeticiones sabrosongas estaba aquí guardé 3 guardé 3 una de de ellas es el king of games y dos creo que son mirror match hay mucho goki por ahí en este momento como está lo de la oferta no replays favoritas vamos hacia abajo si estas tres últimas son goki y pues bueno es un deck o tk no les voy a mentir hubo duelos que perdí porque no logré hacer los de acá y no tuve como regresar al otro turno no entonces tenganlo mucho en cuenta si no les gustan los textos de acá pues por ahí considérenlo bien este anda con todo con su play más de él del ogro y todo ok empezamos nosotros aquí viene el combo básico no se convoca superex superex convoca a otro bien link vamos por jet over realizamos nuestras búsquedas vamos a buscar un rematch y otro goki para tener nombres no buscamos rematch buscamos twist cobra activamos rematch para revivir a los dos morigotes link vamos a por thunder hogar muy importante muy importante cuando revivan con tus cobra ponganlas a las orillas no tapen la del medio porque es la casilla la que apunta este güey entonces pongan a las orillas y ya sea que decidan hacer link con cualquiera de los dos su casilla de mí siempre va a estar libre convocamos por el efecto del tónder hogar convocamos otro y ya con eso hacemos link subimos hacia el pincho el mike efecto de tus cobra nos hace la búsqueda buscamos al octo estiramiento hice el tío effects para subirme vida porque como es un goki no quiero pues nada de acá y dejamos colocado el buco para interrumpir el oponente empieza con tifón que la verga es y pues solamente nos colocan no sé por qué no supongo que le tenía el da imprescindible le convoco un mono le activo el finísimo para ponerlo mamado le atacó activa el da imprescindible pero pues tenemos la negación ese creo que no lo explique con efecto de él podemos levantar a la mano cuantos gokis apunte nuestro nuestro link y negar esa misma cantidad de cartas que lo ponen que controle podemos hacer hasta dos porque pues aquí no tenemos manera de que el tercero apunte hacia algún lugar no y pero también tengan en cuenta que son es por turno no entonces en el momento en el que activas tienes que subir uno o dos y el oponente tiene que tener una o dos cartas que negar esto es excelente porque como vieron aquí negamos una trampa es como la navegación del mago y bueno pues el vato dice bueno yo voy a hacer búsqueda pasamos a atacar teniendo su estiramiento no importa porque tenemos a esto bat que lo mata supongo que el compañero abrió un poquito brickeado pero no sé no sé tal vez pudo haber jugado mejor que yo gradius este este no estaba jugando que estaba jugando es a la man green es un salaman grande padre solborna viene aquí está aquí veníamos de una recha de derrotas en la tarde como que estuve pierde y pierde y luego ya la ven que a veces por horarios te dan manos malas o los prensa y por manos cosas no sé aquí viene ya se sabe en el spam completo del salaman que ya saben lo que hace le va a poner rápido box y levanta 3 o que está jugando dos o tres box y porque perdieron la counter prefieren la consistencia viene búsqueda falco efecto de falco tira mí levanta vuelve a caer y enza fogata busca el campo viene la gacela viento al cemitério 1 que es el jaguar supongo si está el jaguar activa el campo va por el son de golf recupera se vive también recupera al gacelo hace link nos deja esta madre y una boca abajo no entonces nosotros pasamos al combo básico no lo mismo no abrimos con él con el suprex y otro line otro mono entonces buscamos monstruo y buscamos ese el rematch no aquí 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 tiré con el efecto de head bat a raíz corpio antes de hacer el antes de hacer la rematch de manera que esto me realicé una búsqueda no de esta manera bueno no fue para hacerme buscando esta manera más bien es para que este registro es corpio a revivir si busque pero si se dan cuenta no era la mejor opción porque todas maneras me quedé con un solo mono al que apunte no y decidió rendirse creo que no tenía nada otro ya se esperaba que le fuéramos a aplicar con 8000 y aquí viene de king of games que fue un libro march en el que sentí que me moría de hecho hay algunos de que son muy problemáticos para o sea si inferno y abre y empieza muy probablemente te va a dejar un campo que no vas a poder pasar la ligación y todo eso y sí y también los mosqueteros debe saber de una manera muy gloriosa para ganarles porque si no bueno ellos también tienen que abrir medio mal y los mil rematches son complicados no 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 en ganables porque gané varios pero complicados ok otra vez más es un duelo donde empezamos porque me hubiera gustado haber guardado uno para segundo viene la escorpión vamos a seguir el combo básico no ya se lo saben nos realiza búsqueda ya buscamos la rima churmo sin embargo aquí viene pues que a super ex porque con la rima si puedo revivir uno que ya haya buscado y uno que no para realizar otra búsqueda y poder bajar doble en este caso octo estiramiento no ha buscado porque él se cayó desde la mano así que hacemos el link con nuestro octo estiramiento de manera que él nos realiza una búsqueda y nos convocamos super ex junto con la cobra del demonio hacemos link dejemos al pinche máster hogger encadenado a estos dos y le dejamos boca abajo aparte de subirnos vida dejamos boca abajo la lanza prohibida esa lanza fuera que me dio la victoria realiza rota viene a buscar con boca guciciprex aquí lo dejo porque la verdad es que estaba muy duroso entre en qué momento interrumpirlo no así que lo dejé hacer todo su desmadre y no buscó prácticamente hizo lo mismo que yo tiro le subió y solí ahora ya tiene como ya tiene como hacer su extra normal summon hace sus búsquedas bueno su búsqueda aquí una búsqueda super ex con boca normalmente al super ex viene hace link master hogger efectos de rey escorpión rematch activa rematch decidí intentar negar pero dijo él en el perro yo te voy a negar así que subió a su a su mono y me dejó otros dos aquí ataca ataca él sacrifica tu escobra encadeno la lanza prohibida pierde 800 y después se incrementa y como ya estamos en cálculo de daño yo puedo activar a mi cobra porque no la había activado para subirle al mío y le ganó por 100 decida darnos turno si tenía algo que activar miren esto también es muy importante si ustedes tienen cartas boca abajo que van a dejar que sean interruptores y saben que les conviene interrumpir por ejemplo contra goki no a ustedes les conviene que este ogro no tenga cartas apuntando dos yo no sé si esto que tenía aquí era un da imprescindible o una cosa así pero en caso de haber sido el botón o no le hubiera podido permitir destruirme mi ogro antes de que yo pueda ponerle algo con que negar de hecho y gané un duelo yo haciendo precisamente eso que no grabé por tu fan tierra aquí viene la compulsor y nos quitó al mono o sea digo no hubo diferencia no porque se habían pudo ser un ladrón pero pues es el consejito que les doy viene super ex y ahí decidió rendirse y pues así cachacuas con king of games y pues bueno ese fue el de profile de vide de enero actualmente pues han salido muchos text es que yo jugaba mucho durante el inicio de la era link en 2017 entonces han salido muchos de que me gustaba jugar en físico que a lo mejor no todos los dios los jugué a full power porque pues putas caro el juego pero pues es como debo si quiero decir quiero decir quiero entonces pues a ver el mes que entra con que llegó yo quería llegar este mes con textas dije si se puede pero gucky gucky entonces bueno ya nos tenemos yendo mañana mañana toca como que lo de master jewel del evento y pues bueno gracias por ver suscríbanse compartan del like nos estaremos viendo en otro vídeo y